Aquí funcionan estas salas de escape y ahora vamos a contar exactamente qué es lo que son, pero lo que pasó es que aparentemente se festejaba un cumpleaños, ingresó a una de estas salas un grupo de niños que tienen entre 11 y 12 años y a partir de eso hay una denuncia en la justicia provincial por abuso sexual. Estamos hablando de, exactamente, acá veíamos el fiscal que tiene a cargo la causa, es el doctor, por la última información que está llegando recién, el doctor Darío Nora. Te escucho, Sergio. Sí, no, te decía que acaba de llegar el comunicado de la justicia respecto a cómo está la investigación, por el momento se sabe que no van a dar notas con respecto a cómo está marchando la investigación y la cantidad de testigos que hay para corroborar lo sucedido. Claro, sobre todo porque hay menores, cuando hay menores en las causas, normalmente lo que hace la justicia es decir, bueno, se va a restringir el acceso a lo que tiene que ver con la información para la población. Pero les voy a contar, que tengo una descarga, por eso me cuesta escucharlos, pero les voy a contar cómo funciona esto. Bueno, en Mendoza hay pocas salas de escape, pero normalmente están visitadas por niños, donde se festejan, por ejemplo, cumpleaños, o también por adultos, como es el caso de esta, donde también hay salas que tienen que ver con el terror y ese tipo de juegos, que es muy visitada por adultos, sobre todo los fines de semana. Ustedes verán, ahí dice enigma, salas de escape, ahí tenemos el número para las reservas, y acá abajo aparece un círculo donde va explicando, que dice, estás atrapado, descubrí las pistas, trabajé en equipo y escapate. ¿Qué significa? Que las salas de escape en la provincia de Mendoza funcionan de esta manera. Son casas o edificios, digamos, donde hay varias habitaciones, la habitación que es similar a la de un cuarto, de un dormitorio, no son tan grandes, donde ingresan en grupos, pueden ingresar de dos, de cuatro, de ocho o de diez. En este caso particularmente había un grupo numeroso, por lo menos se habla de ocho personas, de ocho niños que habían ingresado. Uno ingresa a esas salas, son temáticas, en este caso son muchas de terror, y el juego está en escapar de la sala. Es decir, que uno ingresa, la sala está oscura, y de alguna manera hay coordinadores, a través de cámaras y demás, se les va dando determinadas pistas para salir de la sala de escape. Por ejemplo, para pasar, se van determinadas consignas y para pasar como a otro nivel dentro del juego. Que quizás se te abre una puerta, se abre un candado, por ahí se prende una luz y demás. Pero en mucho tiempo de lo que te ocurre el juego, se está en oscuras, o a veces también, por ejemplo, me han contado, de esta sala de escape, que tiene que ver con el terror, les decía, que por ahí uno siente como telas de araña, ese tipo de cosas que hacen que se genere miedo dentro de este juego. En medio de esto, ha ocurrido este hecho grave que está investigando la justicia, que aparentemente, por la denuncia, en principio, de dos padres, dice que sus niños, dentro de la sala, cuando ocurría este juego, fueron tocados, recibieron tocamientos por parte de una persona. Esta persona sería el coordinador, un hombre de 25 años, el coordinador, digamos, del juego, y también porque normalmente hay un coordinador o dos coordinadores por varias salas. Entonces, el coordinador tiene 25 años, la información no oficial, dicen que cuando las autoridades, los dueños de este lugar, se enteraron de la situación, lo despidieron, y a partir de eso, también la investigación por parte de la justicia. Lo que dice ahora la justicia es que hay una denuncia, que no se va a dar información a la prensa porque hay menores en el juego, que son menores, que tienen 11, 12 años, que se está investigando esto, que tendría que ver con abusos, con tocamientos hacia los menores dentro de un juego, y eso es lo que se sabe hasta el momento. No se habla de detenidos por el momento, ni tampoco de personas imputadas, pero decamos, si esto, si todo va en sintonía con lo que dicen los menores, con lo que los menores le dijeron a sus padres, es muy posible que tengamos alguna persona detenida en las próximas horas. Bien, bien, Marce. ¿Te hablaron en el lugar? ¿Te atendió alguien? No, está cerrado. Nosotros hemos venido en dos oportunidades. Normalmente las salas están cerradas durante la mañana. Ah, está ahora, claro. La entrada principal es aquella, es aquella, Rulo, si la podemos tomar. Por acá está. La entrada principal, que es Avenida San Martín, al 1702. Ustedes pueden observar, hola, ¿qué tal? Que hay una cámara. ¿Vos sos acá del lugar? De trabajar por la zona. ¿Está cerrada la sala en la mañana normalmente? Sí, normalmente sí. ¿A qué hora abren en la tarde? La verdad que desconozco, porque siempre lo veo cerrado cuando vengo en la mañana a lavar los vehículos. Claro, sí, nos parecía porque siempre normalmente estas salas trabajan después de mediodía. Sí, yo te preguntaba... Hemos tocado en reiterar oportunidades, pero no hay nadie. Claro, te preguntaba, Marce, si te había atendido alguien, porque funciona allí mismo también lo que se denomina bar oculto. Y por ahí podía estar trabajando personal de ese otro sitio también. Pero claro, es esperable que tal vez nadie haya llegado todavía. Hay una luz que está encendida, que da una de las habitaciones, cocina o demás, que da a la calle Juan B. Justo, pero la verdad que no se ve movimiento de gente. Hemos tocado en varias oportunidades, no. Hay una cámara que ustedes pueden ver, y lo único que dice acá, un cartel que dice factor ocupacional, 160 personas. Claro. Digo esto porque conozco gente que ha venido a estos juegos. Yo he ido. Y ahí habrá unas tres o cuatro salas de capes en la provincia. Ah, bueno, y trabajan mucho con esto que tiene que ver con el terror, mucho con la oscuridad. Sí, sí. Hay un dato no menor... Es verdad, con los tocamientos, pero tienen que ver con objetos, no con personas. Tengo entendido. No, 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 no.